Bueno, nos hemos acercado hoy a pleno centro de Bilbao, estamos en la calle Buenos Aires Y es que venimos a conocer hoy algo, para mí, novedoso, pero que lleva ya bastante tiempo en el mercado Estamos con Pili, lo primero, buenas tardes Buenas tardes, cariño, muy bien Ganas de verla otra vez y con Karol Hola, buenas tardes, muy bien, gracias Bueno, nos encontramos en la nueva ubicación de la tienda Acero, ya conocida por la familia de Tele Bilbao Y en este caso vamos a conocer algo novedoso, algo innovador y algo que funciona It Works es la firma, ¿y qué es lo que nos presenta, chicas? Nos presenta una envoltura cosmética muy novedosa para nosotros, pero con muchos años ya en el mercado de Norteamérica Lo que pasa que, bueno, este año acaba de entrar en España y eso, es muy novedoso porque es una envoltura Basada en principios activos naturales, está compuesta por elementos como la hiedra, el extracto de té verde Fucus, centella asiática, es toda una formulación botánica Y lo más importante es que esos componentes, unos tratan la celulitis, la combaten y la tratan Y otros de ellos lo que hacen es reafirmar, tonificar y, bueno, pues tratar la flacidez y el descolgamiento de la piel Comentáis que es un tratamiento que en España lleva, nada, acaba de introducirse, pero que ya No llega a un año No llega a un año, pero en todos los Estados Unidos ya lleva una larga trayectoria 14 años lleva ya de proceso y la verdad que es una empresa que se llama Esto Funciona porque realmente es así Es un método muy sencillo, pero es muy eficaz Entonces es algo que la gente que lo está probando ahora y que es algo nuevo y que queremos que lo conozca todo el mundo Imagínate que yo vengo a probar la envoltura, ¿cuál sería el proceso? ¿Me hacéis una ficha de perfil? ¿Miráis qué quiero bajar, qué quiero reducir? Exactamente, la envoltura vale para cualquier parte del cuerpo, desde la barbilla hasta los tobillos Entonces es para zona localizada y la zona que quieras bajar es la zona que vamos a tratar Primero se mide, luego se esfolia la piel y luego se pone la envoltura Se espera 45 minutos y se acabó, por lo cual quiere decir que es algo que también la gente se puede hacer en su casa Porque resulta sencillísimo de hacer Es una envoltura a la semana, durante tres meses Entonces se pone ese tiempo como media Para cualquier zona, es zona localizada, puede ser la tripa, pues para la tripa son tres meses Para la celulitis de las cartucheras son tres meses Que es para que el tratamiento se fije y sea duradero La gente pregunta, ¿por qué hace tanto efecto el RUAP? Hace tanto efecto porque el principio activo que lleva, la composición Pues bueno, han dado con una formulación que consigue muchas cosas a la vez Tratar la retención de líquidos, la celulitis, reafirmar, la flacidez Trata todas esas cosas, pero a la vez la composición, el principio activo El porcentaje de principio activo que lleva es muy potente De hecho solamente podemos utilizar dos RUAPs cada tres días Es decir, dos a la vez, te puedes poner dos a la vez, pero solamente cada tres días Además de tratamiento corporal tenemos una envoltura especial para el rostro facial Sí, sí, que lo que hace es estirar y tonifica Estira las arrugas, o sea, las desvanece prácticamente Y también tonifica todo lo que cuelga con el paso del tiempo Que esta parte se nos queda Como caída, pues la tonifica y levanta La verdad que tiene un resultado espectacular Bueno, pues si ustedes quieren venir a probarlo Se pueden acercar por aquí En Buenos Aires 14, en Acero Además me habéis comentado que también en otro local que tenéis Hacéis parties, ¿no? Hacéis fiestas, ¿qué hacéis? De hecho vamos a hacer una que desde aquí invito a todo el mundo que quiera venir El domingo en el Hotel Ibis a las 12 del mediodía Vamos a hacer una party bastante maja Y una party es una fiesta dedicada a la envoltura, al RUAP Yo voy, me apunto, me apunto a ir a ver que sí que me contéis un poquito más sobre esto Y lo que se hace allí es probar en directo La gente que quiera probarlo se le baja el precio de la envoltura Por si lo quiere probar para luego hacerse cliente Que hay muchos métodos y muchas formas que ya lo explicaremos en la parte de cómo se hace ¿Dónde os pueden contactar? Página web para que todo el mundo que quiera Oye, que revise, a ver qué es esto tan novedoso www.elruapfunciona.com Y bueno, luego pues poniéndose en contacto aquí en Acero con Pili O en Deusto conmigo, en Carolina de Fonseca Cualquiera de los dos, podemos informarles